Música Vale, pues ya después de instalada la máquina esta láser Ahora para seguir vamos a poner el chiller Para que enfríe el tubo láser Este para láseres así ya potentes de 80 para arriba Recomiendan un 5200 Que es el que hemos comprado Bueno, vamos a abrirlo Y os muestramos Vale, viene con un adaptador de enchufes Pero no hace falta Porque ya trae la toma europea Dependiendo del país que estéis Aquí por ejemplo a 220 que es lo que trabajamos en España Y a 60 hercios Vale, vamos mostrando lo que tiene Como digo, cable europeo Unas instrucciones Ahora veremos Creo que no viene en español Unas abrazaderas Pequeñitas, me imagino que será para las mangueras O los manguitos Y esto es un sistema de alarma Junto con un fusible Que ya veremos a ver como se monta Porque creo que las instrucciones no vienen Así que hay que verlo La máquina esta El chile este Son pesaditos Y yo la verdad que estoy de la espalda Y es alma toste Es grande Echame una mano, ¿vale? Deja así mismo Bueno, en la caja no viene más, ¿vale? Así que la podemos retirar ya Aquí todo es algo grande Pues la verdad que me lo esperaba más pequeño Pero es, no sé Es un alma toste y he pesado, ¿eh? Y eso que está vacío ahora Vale Vamos a sacar el plástico y os muestro Vale Por la parte trasera Tenemos la La entrada de agua Y la salida La entrada de agua Va conectada a la salida del láser Y la salida del enfriador Va conectada a la entrada Del láser Lleva dos ventiladores Bastante grandes Un nivel Del agua Tiene que estar más o menos en lo verde Tened en cuenta que cuando lo llenemos Cuando lo llenemos la primera vez Lo que es el circuito de las mangueras Es normal que nos baje el nivel, ¿vale? Esto es para drenar Lo podríamos llevar a la bañera Y ahí ya drenaré Y por lo que veo la he probado Porque tiene agua Ah, sí ¿Sí, verdad? Sí Bueno, pero es un agua verde Como un refrigerante Se puede hacer con agua de... Lo voy a secar Se puede hacer con agua del grifo Pero el agua del grifo Ya sabéis que tiene Unos pequeños residuos Minerales y demás Y eso pues la bomba Pues no le mola No mola nada Entonces Nosotros hemos comprado Agua destilada De esta para planchar y demás Y entonces pues mantendremos mejor el agua Vale El tapón Por aquí lo vamos a llenar Vale No es de metal parece Pero no es metal, es plástico Vale ¿Qué más? Por los laterales Aquí vendrá Es que desde aquí no veo bien A ver, os voy a dar la espalda Perdón Vale Aquí está el depósito La bomba y demás Este pequeño filtro Hay que limpiarlo De vez en cuando ¿Vale? Como igual que cualquier aparato No hay que mencionar Cualquier cosa que tenga filtro Lo tenemos que limpiar Por el otro lateral Uy Es que tengo la espalda Uff Que me va a dar Sí, sí Joder A ver Me la pone por aquí La verdad es que No está muy allá Este sistema Vale Pues lo mismo Este es el mismo lateral ¿Vale? Hay que limpiar el filtro Y ya está Ya Definitivamente ya La parte delantera Uff ¡Dios mío! ¡Dios! Pues tiene el interruptor Botones multifunción A mí no me gusta mucho esto Pero bueno La mayoría son O todos Prácticamente son todos así Más líos son los botones multifunción Pero bueno Aquí un led rojo Y sonoro Cuando se interrumpe el flujo del agua Porque estemos pisando la manguera Si nos haya hecho un codo Lo que sea Pues va a parar La máquina lo va a detectar Y tampoco va A funcionar Y El estado normal Vale Bueno Voy a hacer una pausa Porque me está a punto De darme El latirazo De la espalda Y voy a leer las Ah por cierto Las instrucciones A ver cómo son A ver cómo son Vale Pues Yo que no lo entiendo esto Vamos Y hoy en día Viene en chino En japonés Es que no lo sé Me imagino que será chino esto Pero vamos Que me da igual No lo entiendo Bueno Pues es lo que tiene Esta no es de marca Son de las que imitan Esta es totalmente china Ah Espérate Espérate Vale Si Más adelante Viene en inglés Vale Vale Aquí ya más adelante Viene en inglés Bueno Pues le vamos a echar Un vistacillo Aunque más o menos Ya me he visto Tutoriales Webs Y demás Pero prefiero verme Dar un vistacillo Y ahora seguimos Con el tema este Vale De momento Lo vamos a dejar aquí detrás Luego pegaremos la máquina Este escalón va a ir fuera Va a ganar un poco de espacio Pero bueno Hasta que lo quitemos Vamos a llenar el agua O sea El chiller Con agua Sin minerales Destilada Nos tenemos que fijar En el cacharro este Que esté en lo verde Casi rozando lo amarillo Más o menos Luego nos va a bajar el nivel Porque aquí Entra una capacidad de agua Más Por aquí Ah pues ya Estos son 5 litros Y ya está un poquito En lo verde Así que Creo que unos 8 litros Más o menos Es lo que yo Lo he dejado Casi casi Rozando la línea amarilla Pero luego cuando Empiece a funcionar Ya os digo Que va a bajar un poco el nivel Ahora lo que vamos a hacer es Conectar las mangueras Con las abrazaderas Que solamente vienen dos Entonces hay que conectarlas Por detrás Se las voy a poner aquí al chiller Y ahí de momento Sin abrazadera No te lo esperas Pues mira Vente por aquí Bueno aquí veis El nivel del agua A la espalda Quitamos Estos tapones No valen para nada Y por ejemplo Lo metemos aquí Si aquí va Outlet Es decir Por aquí sale el agua Entonces tiene que ir A la entrada De lo que es el láser La abrazadera Lo echamos para atrás Seguramente No haga ni falta Esto ejerce buena presión Pero bueno Para asegurarnos Y ya que está Se la ponemos Ahora se la pongo bien Y luego Esta Hemos dicho Que es de ¿Qué pone? Salida ¿Vale? Pues si esta es salida Me vengo aquí Y le pone Es que no veo Hasta matado Entrada es la de arriba Vale Esta es entrada Mira Hago fuerza Y es difícil La verdad es que penetra bien Pero bueno Si le ponemos una sobradadera Mejor Vale Lo dejamos por aquí Luego cuidar Echarlo Para atrás Que no Es súper importante Que no apellezquemos Más claro Vale Estos tapones Y Hacemos la misma operación Con la otra Esta va A entrada Momento Uy Esa que no puedo ni sacarla Bueno Pues la meto por aquí Que se me ha olvidado La braspadera A ver La dejamos ahí preparada Vale Esta es entrada Pues estaba a salida Lo mismo Perfecto Vale Esto está bien cerrado Vamos a enchufarlo Y ahora vamos con la configuración No obstante Podríamos hacer una prueba También antes de instalarlo Para ver si todo funciona Correctamente Y es Esta misma manguera La de salida La metemos aquí a entrada Y cerramos el circuito Y ya vemos Cuando Esto hace un codo Y no fluye El Este El agua Nos va a emitir Un pitido ¿Vale? Esta la podemos meter Un poco más Ahí Ahí mejor Vale Bueno Pues lo mismo La vamos a enchuflar Dicen Vamos a meter por aquí ¿Vale? Que no conviene aquí Hacer conexiones Por si la fuente de alimentación Y más Que requiere potencia Y más Conectarla a otro sitio Diferente Si es que al final Esta misma habitación Va por una misma Circuito Yo creo que No sé Ya lo probaré Y me informaré mejor Vale Lo tenemos conectado Voy a hacer una pausa Vamos a poner Las Las abrazaderas Bien Y Voy a seguir leyendo Las instrucciones Porque ahora creo que hay que poner Para que trabaje solo Ya nos olvidamos Una temperatura mínima Una temperatura máxima Para que siempre trabaje En esos rangos Y si no Que el C de la temperatura máxima Va a saltar Nos va a refrigerar el agua Aquí al láser Que por cierto Os lo enseño Vale El circuito va por ahí Va por aquí Una de estas es entrada Y la otra Creo que esta era entrada Y la azul es salida O al revés No me acuerdo Y nos va a refrigerar Todo el El mecanismo Lo que es el tubo láser Vale Voy a Leerme las instrucciones Lo configuramos Y lo mostramos Hasta ahora Vale Ya estamos preparados Al final Lo que realmente importa Es esta tablita Luego la pondré ahí En el vídeo Y os explico Así resumidamente Es un poco follón Al tener botones Multifunción Vale Podemos trabajar con ello De modo constante O inteligente Constante Es que le ponemos Que queremos trabajar A unos 25 grados Y todo el rato Nos va a recircular El agua A 25 grados Modo inteligente Que es el que voy a hacer yo Le vamos a poner Unos parámetros Mínimos Y máximos Le voy a poner Lo he apuntado ahí 30 grados Máximo Entonces cuando alcance El agua 30 grados Va a saltar el chiller Y me los va a bajar Hasta la mínima Que le he dicho yo Que sean 20 grados Vale Luego tenemos Esto lo voy a explicar A lo mejor Luego tenemos Aparte de 30 grados Y 20 grados Tiene una alarma Y le he dicho Que me pite Una alarma Cuando supere No los 30 grados Cuando supere Los 40 Y en la mínima Que lo tengo A 20 grados Cuando Cuando coja Unos 15 grados Centígrados Te me pite una alarma Vale Todo esto Lo vamos a explicar Ahora Me lo he apuntado Ahí una pequeña chuleta Porque Es lo que tienen Los botones multifunción Y esta tablita Es importante tenerla Vale Vamos a encender El chiller Por primera vez Tengo entendido Que ahora Como está todo lleno De aire Es que No tiene agua Esto Es que ni lo hemos probado Lo vamos a hacer Con vosotros A ver que pasa Entonces Lo vamos a encender Y vamos a ver Si Circula el agua Vosos tomados Vosos tomados Ahí va el agua Mira Aquí Por dentro del tubo Vale Ahí se ve Todavía tiene un poquito De aire Si yo ahora Por ejemplo Le cortase Este ¿Veis? Como pita Ahora Ahora le va a cortar La entrada Le voy a hacer un codo Alarba Es increíble El sonido que tiene Ya está enfriando No sé qué parámetros Hay Venga Vamos a empezar Primero Apretamos Espero que se me oiga bien Vamos a centrarnos aquí Bueno Voy a poner No sé si lo veis Si os molesta esto Voy a pararlo Si os molesta la luz Voy a ponerle un celo Para que no os moleste Y se ve bien Esta pantallita Que es pequeña Para un momentito Vale Le he puesto cinta de carrocero Por si deslumbra mucho Que la verdad Que ilumina Y Hace ruido Hace más ruido La máquina Que el láser Y los pitidos Son infernales Venga Vamos para allá Ahí está circulando Vale Lo primero que tenemos que hacer Es apretar La flechita de arriba Y set Unos segundos Vale Ahora metemos la clave La clave Por defecto El password Es 8 Se puede cambiar Yo lo voy a dejar así Le damos al 8 Y el enter Es como el set Set Nos vamos ahora A F0 Vamos a F3 F3 Es que queremos Trabajar de modo constante O inteligente Modo inteligente Es el 1 Me voy a F3 No hay que tardar mucho Porque si no Se vuelve otra El set Y ya está en 1 Vale Set Ya está Modo inteligente Vamos a definir La temperatura máxima Nos vamos a F8 F8 Set Está en 30 Está en 30 grados Pues vale Sí, perfecto 30 grados Y ahora nos vamos a La mínima Que es F9 Está en 20 La verdad que no lo he mirado Es que lo estoy haciendo Como si es lo primero Pues lo quiero en 20 Vale Set Ahora vamos a crear Las alarmas Nos vamos a F6 Set 45 grados Quiero que me avise A los 40 Vale Y la Esta sería la máxima Y la mínima F5 En 15 grados Vale Perfecto Pues eh Y ya os digo Si esto no lo tocamos Durante unos segundos Se va a ir para atrás Vale Entonces cuando lo configuréis Lo tenéis que hacer De una forma Un poquito Seguida Pues en principio Es la tarea Así que ya tenemos El chiller conectado Y ahora A ver si ya Me pongo un poquito Las pilas Con el funcionamiento Del láser El panel ruida Y demás El agua Por si no lo sabéis Igual que yo Va por esto rojo Que veis Tiene este tubo De fuera Y luego un tubito Por dentro Que es así Rojo Pues por ahí Circula el agua Y dentro de ese tubo Irá el láser Así que nada Pues lo tenemos A 23,4 grados Esto también depende Un poquito En el país O las condiciones Metrológicas En las que vivamos Vale No es lo mismo Trabajar en verano Aquí en España Que en invierno Hay que tenerlo en cuenta Y ya está En principio En cuanto al chiller este Bien Es un poquito Ruidoso La verdad Bueno pues nada Me va a seguir Poniendo un poquito Las pilas Con lo que es La máquina Que tenemos ya Ganar de estomarlo Bueno pues muchos saludos A todos Cualquier duda Que tengáis O algo que me haya dejado Me lo comunicáis Porque todo esto Para nosotros Es nuevo Y es una máquina Yo diría Que es industrial Lo importante Es este cuadrito No lo perdáis La clave El password Que es el 8 Yo tampoco Lo cambiaría Porque ya vienen Las instrucciones Si lo cambiáis Pues también lo cambiáis Aquí ¿Vale? Y estamos manejando Este recuadro De aquí Que es el panel T503 Que es el que viene aquí Y ya está Bueno Saludos a todos Y muchas gracias Hasta luego Chau ¡Gracias!